Hola amigas y amigos de la belleza, ¿por qué nos cuesta tanto dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, mimarnos o invertir en nuestros sueños? ¿Será acaso falta de información? ¿O es que estamos tan dedicados a nuestras familias que no somos capaces de escuchar nuestros intereses? Tu mujer, que nos estás viendo ahora mismo y que te ha sentido con baja autoestima porque tienes marcadas líneas de expresión, ovárices en las piernas, o los senos caídos, o lo más común, exceso de grasa en el vientre. ¿Qué esperas? Probablemente sea falta de seguridad o de información lo que te ha impedido acercarte a My Cosmetic Surgery. Y para ustedes que todavía no han tomado una decisión, hoy les presentaremos las historias de muchos pacientes que les harán valorar de una vez y por todas que la cirugía cosmética les puede cambiar su vida. Y sin más preámbulos, les presentamos a Yaima Sánchez, una de las miles de pacientes satisfechas, porque una imagen vale más que mil palabras. Y mientras, llama al 3052649636. Cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. We're marking, you know, her anatomy. So I kind of feel where the lateral aspect of her abdominal wall is. And I kind of mark that out. These are all my guidelines because once they are laying down, you can't feel it anymore. Pretty of her extra fat is here. We just kind of do a topographical map. In her case, you know, she's had two children and she has a significant amount of looseness of the skin. So, you know, she's most likely going to need a tummy tuck or an abdominoplasty at a second operation. And then my red marks are just marks where I don't want to like, but where she has very thin skin and she doesn't have any extra fat. Now I'm marking her waistline. This is where I really want to bring in the waist to come like this. 3052649636. Ya me encuentro ya ready, lista para ir para el salón. Los nervios, bueno, un poquito, pero estoy feliz. Sé que estoy en manos de muy buenos profesionales, muy buenos cirujanos. Eso creo que es bien importante. Así que bueno, ya van a ver pronto mi recuperación. Por lo demás, nada, gracias a todos por estar pendiente de mí. Y ya que ha sido una experiencia súper linda, divina, el trato aquí, sigo diciendo que me encantó. Así que miren, además se ponen muy linda, muy fashion como soy yo. Así que lo vemos viviente y gracias por todo. Bye. The first thing we do with any sort of liposuction is we have to put what's called a chimescent solution into the body. This fluid has numbing medicine in it, clenicane, and it also has epinephrine in it. The epinephrine is actually there to constrict the blood vessels so you don't have a lot of breathing during the procedure. In this moment, todos los vitales de la paciente, todo lo que tiene que ver con el monitor de las presiones, sus latidos cardíacos y lo que es, los vitales están todos estables. Tenemos un poquito de artefacto, pero eso es por el movimiento que causa el médico de hacer el procedimiento de liposucción, pero todo está compensado. Está súper estable y ya pronto empezaremos la parte de la transferencia de grasa en breves momentos en esta grasa. We collected the fat and now we transfer it into a syringe and then this is our cannula where we can inject the fat. You can see if I push on it, the fat comes out of the tip of there. Everything went well with the surgery. She was a little bit more of a difficult case because she's had prior liposuction and anyone that's had prior liposuction is a little bit more difficult to get the fat out. But in the end, everything came out great. We got good volume in the buttocks. The buttocks took very good shape and she's having an excellent result. 3 0 5 2 6 4 9 6 36. Después de una cirugía como la que se hizo a Yaima Sánchez de liposucción y Brazilian Body Lift, se recomiendan varias sesiones de masaje linfático para completar el trabajo del doctor. Ella está aquí adentro. Vamos a ver cómo le va con los masajes y con su recuperación. Queremos que ustedes estén tranquilas y estén seguras de que el masaje linfático no duele. Pero mejor que yo lo va a explicar Dayami, que es una de nuestras masajistas. Hola Dayami, cuéntale a las personas que nos están viendo en qué consiste y qué ventajas tiene el masaje linfático. Bueno Susana, para todas esas personas que están allá afuera preocupadas, no tiene por qué doler en absoluto. Son movimientos suaves, ligeros, con muy poca presión que te van a ayudar a desinflamar, eliminar toxinas y todo el líquido después de la cirugía. No importa qué cirugía sea, sirve para todo. Para el tomis, para la hipo, para los senos. Es muy importante el drenaje linfático. Así que los invito a que vengan y ahora nos conozcan. Sí, porque ya el doctor hizo su trabajo. Ya la figura espectacular que tiene Yaima está. Ahora el trabajo es de ella, de lograr que Yaima se desinflame lo antes posible. ¿Cómo lograrlo? Con los masajes. Los masajes no duelen. Al contrario, se siente un alivio después de esa edad increíble. Todo el mundo dice, ay, hoy peso menos, hoy me siento mejor, hoy tengo la piel más adherida. En fin, para mejorarse, para verse bien, para recuperarse lo antes posible, los masajes linfáticos. El botón de My Cosmetic Surgery. El número 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Yo ya estoy desinflamada completamente. Como pueden ver, miren esto, quedé una Barbie. Creo que ni el mago Merlin me hubiera hecho el cuerpo que tengo ahora. La verdad estoy contenta. Pero el consejo que le quiero dar a todas las mujeres que vengan, siéntanse bien, no importa la opinión ajena. Creo que deberían probar, sentir lo que siento yo, porque señores, esto no tiene precio. Ya ustedes imaginan lo bien que está mi esposo, contentísimo. Así que el tuyo también va a estar contento igual que el mío. Así que nada, te invito, ven a My Cosmetic Surgery en el mejor lugar de Miami. Así que ¿dónde sino? Cántalo para que se te pegue. 3052649636. Los quiero. 3052649636. Invierte en ti. Haz realidad tus sueños. Porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Los doctores son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Estoy muy contenta con la clínica. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Se trata muy bien. Se siente segura. Me veo excelente totalmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. Es el mejor sitio para venir a acudir a hacerse una cirugía cosmética. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos. Tomy Talk, liposucción. Brazilian Body Lift. Cirugía de la cara y los párpados. Cirugía de nariz y orejas. Reconstrucción vaginal. Eliminación de las várices. Depilación con laser. Botox, Juvederm, Radies y Restylane para eliminar las líneas de expresión. Rejuvenecimiento de la piel con plasma. Y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis. La sonrisa también es gratis. Y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos. Te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery. La clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery, buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery. Good morning. How can I help you? Llama ya. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. No podíamos dejar de mencionar en este espacio tantos tratamientos que no son cirugías, pero que ayudan a mejorar la belleza del cuerpo y del rostro. Estamos hablando, por ejemplo, de la cavitación para eliminar la celulitis, o de productos como el dispor, el botox, el juvederm, el radies, el restylen, que elimina las arrugas y las líneas de expresión. O la eliminación de las varices. O la eliminación de las varices. O la depilación con laser. O el tratamiento con plasma que nos hace recuperar la luminosidad de la piel. Son tantos, tantos que valdría la pena que te acercaras a My Cosmetic Surgery. Y es fácil. Solamente tienes que marcar el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Que te gustaría ver cómo desaparecen las arrugas y las líneas de expresión. Así de rápido. Quédate ahí. Porque tenemos a una paciente con un antes y un después. Y mientras tanto llama. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Lo que te vamos a poner hoy es un relleno o un fillers, como le dicen en inglés. Ajá. Que es para disminuir tus líneas de expresión. Este específicamente está hecho a base de calcio. ¿De calcio? Sí. Hay otros que están hechos a base de ácido hialurónico. Que es el Restylen, el Juvederm, distintos nombres. Este es Radience. Este llena más. Es un producto que es más para la línea, es más profunda. Tú estás bastante marcadita. Entonces, por eso preferimos tener Radience en el caso tuyo. Gracias. Entonces suave y relajamos. No. 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 No, 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 no. mucha masticación de productos fuertes alimenticios, más bien si puedes tomar una sopita, cualquier cosita que sea suave es mejor para que no muevas mucho la cara porque se te puede mover un poquitico lo que es el relleno, ok? Dios mío, cómo cambia. Tenemos de 5 a 6 pacientes diarios de fillers, igual que de botox. Buenísimo. Me encanta, me veo diferente totalmente. Hola amigos y aquí me encuentro en el mejor lugar de Miami, en el lugar de cántalo para que se te pegue, así que anote ahí 305-264-9636 porque no estoy sola, estoy acompañada del doctor Rogelio Iglesias al cual le tengo muchas preguntas. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento vamos a hacer ahora? De esta paciente estamos haciendo un tratamiento de escleroterapia, esto consiste en la inyección de una sustancia que es esclerosante, o sea, lo que hace va como quemando la vena, son varias sesiones porque normalmente los pacientes dependiendo la cantidad de válices que tengan o no, tenemos que darle una X cantidad de sesiones, a veces puede ser desde mínimo 6 sesiones hasta 10, 15 o 20, dependiendo de lo que el paciente tenga de válices. Esto es un tratamiento que consiste en la inyección, como te decía, de esta sustancia que hace como quemar la vena, ¿ok? Después de esto aplicamos un vendaje de compresión en la pierna de la paciente que aproximadamente tiene que mantenerlo durante 3 días. ¿Y cómo es que te das cuenta? Por ejemplo, estás en la casa, ¿cómo es que te das cuenta que tienes que hacerte un procedimiento de válices? Ok, las válices no es otra cosa que la dilatación de las venas, ¿ok? Las venas de las piernas generalmente por varios factores, como es la ley de gravedad, un factor genético. Mucho tiempo de pies. Mucho tiempo de pie, personas que han tenido embarazos, embarazos múltiples en ocasiones, todo eso te crea cierta compresión y te hace que haya una dilatación de las venas de los pies y es lo que se llaman venas maricosas, ¿ok? Que son dilataciones de las venas. Y en este país que es tan difícil, que no podemos dejar de trabajar porque ya sabemos que tenemos pocas vacaciones y demás, cuando tú te haces el procedimiento de las válices, ¿qué tiempo necesitas de recuperación? Esto realmente es un procedimiento que es ambulatorio, ¿ok? El paciente se hace el tratamiento hoy, sale con la venda puesta y puede estar trabajando ese mismo día. O sea, solamente con la venda ya está. Solamente mantener la compresión, que eso sí es muy importante después de la inyección, mantener la compresión en las piernas o en el lugar que se haya hecho el tratamiento, ¿ok? Y mínimo tres días mantener este procedimiento de la compresión. Pero no necesita reposo, no necesita dejar de trabajar, o sea, el paciente puede continuar su vida normalmente, ¿ok? Bueno, ya usted lo sabe, así que si tiene esas venitas pequeñitas en las piernas, que bueno, muchas veces las tenemos pequeñitas, otras veces las tenemos grandes, tienen varios colores, ¿verdad? ¿Cuándo es que estás en la peor etapa, cuando está negra? Sí, la vena, mientras más oscura está, normalmente requiere mayor cantidad de tratamiento, ¿no? Porque se supone que es una sangre que está estancada hace mucho más tiempo y que se ha quedado estancada y entonces muchas veces necesita como hacer un poquito más de flocheo a la vena para que vaya cuadrando. Bueno amigos, estoy aquí, ya lo saben, en My Cosmary Surgery, fueron las palabras del Dr. Iglesias y mi nombre es Ali Sánchez, así que te recomiendo 100% My Cosmary Surgery. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Ay, no estoy tan desafinada. 305-264-9636. Invierte en ti, haz realidad tus sueños, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Las acciones son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Yo estoy muy contenta con la clínica. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Te tratas muy bien, te sientes segura. Me da diferente totalmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. Es el mejor sitio para venir a acudir a hacerse una cirugía cosmética. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos, tomitoc, liposucción, Brazilian Bot Lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las várices, depilación con laser, botox, juvederm, radies y restylane para eliminar las líneas de expresión, rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis. La sonrisa también es gratis. Y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery. La clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery. Buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery. Good morning. How can I help you? Llama ya. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. Y aquí me encuentro con una de las pacientes de My Cosmetic Surgery, Mercy Hernández. No es paciente nueva, ya viene haciéndose algunos tratamientos con nosotros. Se ha hecho el tratamiento para la eliminación de las varices. Se hizo cirugía de párpados que aún, como la pueden ver, está en recuperación. Y casualmente hoy visita My Cosmetic Surgery para hacerse el Botox. ¿Cómo te has sentido en My Cosmetic Surgery? Bueno, me he sentido extremadamente muy bien por el trato de los médicos, de las enfermeras, del personal de la administración. Y realmente, o sea, me siento como en mi casa. Y sé que estoy entre personas profesionales que saben lo que están haciendo. Y para cambiar, por supuesto, mi vida. Según me han contado por ahí que eres una de las pacientes predilectas de aquí de My Cosmetic Surgery. ¿Qué te piensas hacer? ¿Cómo te has sentido después de que supe que te hiciste la cirugía de párpados? ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste una buena recuperación? ¿Cuánto tiempo estuviste? La recuperación me llevó dos semanas porque la cirugía fue... ¿Fue bien? Sí, bien, pero dos semanas. ¿Recomendarías a todas tus amigas para que vengan a My Cosmetic Surgery? Por supuesto. ¿Qué les tienes que decir? Nada, que vengan para acá para sentirse mejor y cambiar su vida, cambiar su imagen, sentirse más conforme con uno mismo. Y sabes una de las cosas que más me gustan de My Cosmetic Surgery es que tienen una atención personalizada. Así que ahora mismo voy a dejar que ya pase el doctor y su asistente para que hagan tu procedimiento de Botox y te voy a esperar afuera a ver cómo quedas de bella. Hola, soy Ali Sánchez y estoy nuevamente aquí en My Cosmetic Surgery. Recuerde, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Hoy vamos a estar hablando de algo que les va a interesar mucho a usted que está en casita, la depilación con laser. Y me encuentro con la técnica de laser de aquí de My Cosmetic Surgery, Yudelkis. Yudelkis, cuéntame, ¿qué procedimiento, qué tratamiento le vamos a hacer a esta paciente? Bueno, Alice, a esta paciente le vamos a hacer la iluminación del bello mediante laser en la parte superior del labio. Ok, yo estoy viendo que ella tiene algunos pelitos de aquí que están como más claritos y otros más oscuros. O sea, ¿cuál bello viene siendo más fácil de eliminar por el laser? Bueno, el bello más fácil de eliminar por el laser es el bello oscuro y grueso. ¿Por qué? Porque tiene más concentración de melanina. El bello más claro llevaría más sesiones por la poca concentración de melanina. Este es su primer tratamiento, o sea, esta es su primera sesión. ¿Cuántas sesiones son necesarias para que completamente se elimine el bello? Bueno, depende de cada persona. Generalmente siempre oscila entre 8 a 10 sesiones. Todo depende del paciente, si existe alguna complicación, algún cambio hormonal, algún medicamento, el embarazo, depende. Eso es personalizado. Generalmente, donde más rápido se va el bello es en las axilas, el bikini y las piernas. ¿Por qué? Porque el bello es más grueso y más oscuro. ¿Y en el caso de las personas con canas, ocurre igual el proceso? Desgraciadamente no. La cara no tiene melanina. No tiene melanina, el laser no es efectivo en ese tipo de bello. Ya usted lo escuchó en voz de nuestra técnica de laser Yudelkis, así que háganos la visita o marque el 305-264-9636 que lo van a atender y le van a hacer una cita completamente gratis. El procedimiento del laser no duele nada y además es súper rápido. Marca el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmary Surgery. Y ahora le quiero presentar a una de nuestras pacientes, Jané, que vino nada más y nada menos que desde Orlando a realizarse un aumento de senos. Y como siempre, My Cosmary Surgery sigue su historia de cerca. Ahí le va. Mientras tanto, marque el 305-264-9636. Y si aún no te lo sabes, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmary Surgery. Bueno, aquí estamos con Jané, que es una paciente que se va a hacer un aumento de senos dentro de un ratiquito. Y ha tenido la gentileza de darnos su testimonio sobre por qué y por qué eligió My Cosmary Surgery para hacerse el procedimiento. Hola, Jané. Hola. Hola. Cuéntame, ¿por qué decidiste hacerte un aumento de seno? Bueno, decidí porque yo veo a todas las muchachas siempre que se visten y lucen bien bonitas y yo tengo poco seno, entonces yo me excité a hacérmelo. ¿Y cómo te has sentido en todos estos días que has estado viniendo aquí a hacerte los laboratorios, a ver al doctor, con las enfermeras, con el personal en general que te ha atendido? Oh, fantástico. Todas las enfermeras, el trato muy bien, todo muy bien. Y estás completamente tranquila para entrar a tu cirugía. Sí, un poquito nerviosa, pero tranquila. Bueno, eso es normal. Todos nos ponemos nerviosos hasta cuando vamos a hacernos una limpieza de cutis. Jané, una pregunta. Si alguna de tus amigas te dijera, ay, yo me quiero hacer un aumento de senos o quiero hacer un tomitoco, una lipo, cualquier procedimiento cosmético, ¿qué tú le recomendarías? Oh, que venga aquí a My Cosmetics Seller. Bueno, y usted también no pierda la oportunidad. Venga a conocernos, llame al 305-264-9636 y como siempre les digo, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetics Seller. Jané, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Perfecto, entonces, hoy el día de tu cirugía, ¿eh? Qué bueno, ¿estás contenta? Sí. Bien. Yo estuve revisando los laboratorios, todo está bien. Yo no creo que haya ninguna dificultad. Tú sabes que las personas que están sanas, esta cirugía es muy segura, muy segura. Habíamos quedado en la primera entrevista que te íbamos a poner un implante de solución salina 380 porque tú querías un poquito de volumen. Ok. Vamos, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacerte una pinturita para saber bien y hacer un mapa de lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es un puntito aquí para tener una guía, ¿verdad? Ajá. Y después voy a hacer una marquita aquí. ¿A ti te gustan los senos grandes o te gustan así? A mí me gustan grandes. ¿Te gustan grandes? Sí. Por eso cogí tu ventura. Para saber que me voy a hacer algo que se me vea. Que se te note, ¿eh? Sí. No, entonces voy a decir bien. Que se te note. Perfecto. Vamos a hacer una incisión acá en el borde inferior de la areola, ¿verdad? Es el lugar donde menos se va a visualizar la cicatriz. Porque como es el cambio de color de la areola a la piel regular, normal, pues entonces se disimula menos el cálculo. Si ellos no se nos bonitos te van a quedar muy bien y con el volumen que tú quieras, ¿ok? Ok. Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta antes de ir a cirugía? Y en caso de decir que Dios no lo quiera y algo, aquí en la clínica yo pensaba yo puedo venir y yo me tiende y todo. No, no, tú vas a estar cubierta con esta cirugía. Es como una garantía que ellos te daban, ¿no es esa? Bueno, hay dos tipos de garantía. La garantía primero, el cirujano. ¿Pues eso es para preguntar? Sí, no, el cirujano, por ejemplo. Tú vas a estar aquí, vas a tener un apoyo mañana, vas a tener un apoyo dentro de cinco días para verte. Eso nos quita que entre el primero y el quinto día tú no puedas venir si te sientes algo. Además tú vas a tener un on call, una persona on call que va a estar pendiente a si tú llamas para comunicarse con nosotros y hacernos saber que hay un problema, si es que lo hay. Esas visitas se van a repetir durante tres meses hasta que tú estés totalmente bien. Inclusive te vamos a tomar fotos antes, te vamos a tomar fotos después y la última foto va a ser a los tres meses. ¿La sangre me es que es factor negativo, tampoco tiene nada que ver? No, aquí es generalmente. ¿Sabes? Porque como yo he ido a veces... Eso es bueno, eso es bueno saberlo, es bueno saberlo, pero no es que signifique una cosa importante. Si pensáramos en un problema de sangre, un problema de eso, pues de hecho no estaríamos aquí. Estaríamos pensando en hacerse en el hospital o en alguna condición, si tuvieras alguna condición. Pero esto es una condición normal, un grupo y eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, ya estoy sin más. Bueno, pues entonces dentro de un ratito nos vemos. ¿Ok? Ok, gracias. No estés nervioso, que todo va a salir bien. Gracias. Hasta luego. 3052649636 Lo que vamos a hacer es infiltrar ambas mamas con una solución de vidrocaína con epinefrina, que lo que va a hacer es provocar hasta cierto forma, de cierta forma, una anestesia local y además va a evitar en cierta medida que haya un exceso de sangramiento en todo sentido, porque la epinefrina que contiene la solución va a producir también una vasoconstricción. Luego vamos a, por el área previamente planeada, vamos a hacer un abordaje para llegar hasta el músculo, levantar el músculo y hacer un espacio llamado pocket, que es donde vamos a poner el implante. ¿Ok? 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 Hemos terminado la cirugía, el próximo paso va a ser bueno poner el drape, es decir, el vendaje para que ellas se mantengan en su mismo lugar y proteger la herida de cualquier tipo de contaminación. Se le puso un implante de a 380 cc, se llevó hasta 400 cc, que es más o menos la medida que ella estaba buscando. Tiene un buen tamaño, tiene un buen volumen y me quedaron muy bonitas. Cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. En My Cosmary Surgery ya cumplimos 20 años y quédese con nosotros porque va a haber una fiesta gigante con miles de nuestros pacientes que están satisfechos. Así que quédese con nosotros porque podrá disfrutar de algunas de las historias que de seguro le va a hacer marcar el 3052649636. Y si aún no te lo aprendes, cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmary Surgery. Yo me hice el procedimiento de liposucción con transferencia, me lo hizo el doctor Jeffrey Lagrasso. La verdad es bastante rápida la recuperación, no es dolorosa. Me incorporé muy rápidamente a trabajar, entonces yo se los recomiendo a todos, estoy muy a gusto, estoy contenta con los resultados y yo creo que todas las mujeres nos los merecemos. Yo le invito a todas las personas que tengan más de 40, que es mi edad, que se acerquen aquí a la clínica, todas nos podemos ver mejor. Es un procedimiento que es bastante sencillo y la verdad los resultados son muy buenos, yo estoy muy contenta y pues nada, los esperamos aquí en My Cosmetic Surgery. Hola, mi nombre es Nubia Esteves, me encuentro en My Cosmetic Surgery, pues me hice una liposcultura con fact transfer. Quiero decirle a todas las chicas a todas las personas que me vean, que me siento muy feliz con esta cirugía, pues ha cambiado todas mis expectativas de vida, no solo espirituales, sino también físicas. Quiero decirles también que yo hace mucho tiempo estaba haciendo algunas dietas y algunos ejercicios, pero definitivamente quise ya proceder a hacerme esta cirugía. Yo me siento feliz con los resultados, mi familia está muy feliz también con mis resultados, mi hija, mi novio, mi madre, todos, pues han visto el cambio que en general se ha hecho en mí, además en mi autoestima, por supuesto, la que me permite cambiar en todas las esferas de la vida. Yo les recomiendo esta clínica porque desde que llegué, todo el staff médico y todo el staff de los trabajadores han estado en función de mí, como lo están de todas las personas que vienen aquí, tanto las coordinadoras como los doctores, en mi caso Jeffrey Lagrasso, pero bueno, les recomiendo a todos porque la verdad que la atención ha sido especial, tanto de los anestesistas, las enfermeras muy cariñosas y muy amables en la atención post-operatoria. Yo hace seis meses, bueno, para ser exacta, siete, tuve mi bebé, mi primer bebé y entonces quería cambiar mi imagen, ¿por qué? Porque me quedé un poquito con pancita, con llantita, pero bueno, entonces decidí hacerme la lipo, moldearme bien la cintura y hacerme los brazos. La atención de la clínica Michael Merrick Surgery ha sido muy buena. El post-operatorio, yo he venido, todos los días que he venido me han atendido rápidamente y con mucho cariño las muchachitas. Yo sugiero que todas aquellas personas que se sintieron en algún momento determinado, como me sentí yo, este mismo short que yo traigo no me servía para empezar. Ya estaba que yo no me lo podía botonar ni nada. Ya ahora me queda un poco más anchito. Ahora tengo que cambiar el closet, renovar. Yo les sugiero a todas aquellas personas que, bueno, no es nada del otro mundo. Me gusta cómo quedé y a mi esposo también le gusta mucho mi mamá. Se me llama cuando soy una criollita. Hola, mi nombre es Gladys Arjona y estoy en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de la Florida. He venido porque me estoy tratando las baristas con el doctor Iglesias y el doctor es súper nice, bien suave con sus manos y ya voy por la 12 sección. Me faltan dos más para quedar bella. Por favor, chicas, no tengan miedos. Yo antes me sentía frustrada con mis piernas, que no me podía poner vestido, pero de hoy en adelante voy a usar mis vestidos, ¿ok? My Cosmetic Surgery. Cántalo para que se te pegue. Hola, mi nombre es Aura Carolina. Quiero contar un poco de mi experiencia en la clínica My Cosmetic Surgery. Realmente me acerqué acompañando a una amiga, no tenía interés. Una vez que llegué aquí, quedé completamente cambiada. Mi mente cambió. La asistente me brindó toda la información que yo necesitaba. Me atendió el doctor y el doctor me explicó paso a paso cómo sería mi cambio. Realmente me hice una liposucción con transferencia de grasa. Yo era una persona delgada, más no tenía forma, no tenía cintura, no tenía caderas. Después de mi cirugía quedé muy contenta porque el doctor me dio una figura muy bonita, muy natural sobre todo. Unos glúteos jamás soñados ni con gimnasio. Cuando las personas me veían en la calle, me paraban y me preguntaban que qué me había hecho. Yo con pena y lo demás, pero sí. Siempre, cada vez que las personas me miran y me preguntan, siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. Hola, Gretel. Cuéntame, ¿por qué te hiciste la liposucción? Yo me la quise hacer porque quería hacerme transfer para mis nalgas y estoy muy contenta. Está feliz, está satisfecha. Sí, satisfecha con todo el doctor Jeffrey. Me encantó su trabajo. Bueno, no me esperaba quedar así y muy contenta con mi masajista Zuleika. Ella, toda una profesional. Estoy feliz. Y en general, ¿cómo te hemos tratado aquí? El personal, las enfermeras, en el salón. Todos muy atentos, muy atentos. Todos, me ha encantado. De verdad que... ¿Cuántos días hace que te operaste? Yo ya hace como siete días ya me operé. O sea, hace siete días y miren qué recuperada está. Y ya el domingo, ¿el domingo me dijiste? El domingo a la una de la tarde, después de mi último masaje, vuelo. Vuela a Kentucky. O sea, que no solamente los pacientes de aquí, de la Florida, sino de cualquier parte de los Estados Unidos, e incluso de cualquier parte del mundo, porque también hemos tenido pacientes que vienen de Alemania, que vienen de España, que vienen de los lugares más insospechados. Y prefieren My Cosmetic Surgeon. ¿Alguna amiga tuya? Me contabas que allá en Kentucky ya hay varias amigas tuyas que quieren venir. Sí, así mismo. Si Dios quiere, permita, aquí voy a estar de nuevo. Bueno, pues ya saben, todo el que viene aquí a My Cosmetic Surgeon, repite, no pierda la oportunidad. 3052649636. Y como siempre les digo, cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. Invierte en ti. Haz realidad tus sueños. Porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Las acciones son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Mi cirugía ha sido mi mejor inversión. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Me da diferencia, realmente. Siempre recomiendo a la clínica My Cosmetic Surgeon. My Cosmetic Surgeon es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos, tomitoc, liposucción, brasilian body lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las várices, depilación con laser, botox, juvederm, radies y restylane para eliminar las líneas de expresión, rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis. La sonrisa también es gratis. Y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgeon, la clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 3052649636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgeon, buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgeon, good morning. How can I help you? Llama ya. 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. My Cosmetic Surgeon. 3052649636. Aquí estoy con Eunice, que es una paciente que se hizo un tomitoc y se hizo la lipo. Ustedes dirán, bueno, tan delgadita como es, ¿cómo fue posible que necesitara un tomitoc? Aunque seas delgada, si has tenido un embarazo muy grande, pues la piel se pone flácida y la piel sobra. Entonces, es que se corta esa piel, que es la redundante, se estira y a la vez se hace la lipo para tener ese cuerpo. A ver, Eunice, muestra el cuerpo como te ha quedado. ¿Estás contenta con los resultados? Súper contenta. Y siempre le pregunto a los pacientes, si tú tuvieras una amiga, un familiar que quisiera operarse, ¿qué tú les recomendarías? Bueno, ya tengo una y la quiero mandar a hacerse la lipo. De más, de cada vez. ¿Pero qué lugar les recomendarías que viniera? My Cosmetic Surgeon. Así que haga usted lo mismo y marque 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgeon. 3052649636. Hola, mi nombre es Fanny Tachín. Bueno, yo estuve aquí para hacerme un aumento de seno. Les recomiendo a todo el mundo la clínica. Me sentí muy bien. Para qué decirle, estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Totalmente otra persona me siento. Les recomiendo a toda la gente. Y he invitado a muchas amigas mías para que vengan aquí. Si hagan la cirugía que quieran, van a quedar muy contentas. Muy complacidas. Les estoy diciendo a todas las muchachas que este es el mejor lugar. Y que no falten. Que vengan todas para sentirse así como me siento de ahora. Plena, satisfecha, divina, linda. ¿Qué más les puedo decir? 3052649636. Una de las mayores preocupaciones, tanto de los hombres como de las mujeres, pero sobre todo de nosotras, las mujeres que somos un poquito más vanidosas, es el paso del tiempo en la cara. Con los años y con la ley de gravedad, todo va descendiendo y la cara también. La piel se va poniendo flácida, aparecen arrugas en el cuello y uno quiere rejuvenecer. Para eso, lo mejor es el facelift, o sea, el levantamiento de cara y cuello. Verán que es sencilla, la recuperación es muy rápida y el equipo es uno de los mejores del sur de la Florida. ¿Dónde? Aquí, en My Cosmetic Surgery. 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Estamos realizando una retidectomy, o bien conocido como facelift. Es una cirugía de rejuvenecimiento facial y del cuello, en la cual se hace un despegamiento de toda la piel, de cara y cuello, hasta la línea media. Y ahí se trabaja, entonces, el conocido SMAS, que es el músculo que da la posición a las estructuras de la cara. Como ustedes ven, el paciente está, muchos cirujanos lo hacen con anestesia general. No hay necesidad de eso. Con un buen bloqueo de la inervación de la cara, se puede hacer con anestesia local. ¿Se siente bien, señor? Sí. No tiene dolor ninguno, ¿no? No. Aquí estamos terminando y el paciente está consciente. Dormita, porque tiene una sedación oral. De cuando en cuando dormita un poco, o sea, queda dormido y despierta. Va y viene con su sedación oral. Pero está completamente presente. No hay riesgo de depresión anestésica. La recuperación es mucho más rápida. La operación consiste en reposicionar los tejidos en la cara para disminuir el... O sea, para revertir el efecto del envejecimiento facial. Es una cirugía de mucha duración. O sea, el resultado es bien duradero. Más de 10, 15, 20 años. Y los pacientes recobran. Recobran juventud. Al aspecto. Vamos a hacer, tratamos de hacer una corrección lo más natural posible. Sin modificar lóbulos. Ni nada en el paciente. Para que, además de lograr rejuvenecimiento, sea de una forma natural. La recuperación es bastante rápida. El paciente se va con un vendajito a la casa. Al día siguiente se le cura. Hacen curaciones más o menos diarias. Por una semana. A la semana, a los 7 días, se le retiran los primeros puntos. No se retiran porque los puntos se quedan dentro de la piel. Son puntos absorbibles. Se cortan las entradas del punto. Y a los 14 días se cortan los de atrás, de la parte de atrás del cuello. Si hubiera sido un éxito, hasta ahora, gracias a Dios, una diluación de 2 horas y 40 minutos. Sangramiento mínimo. El paciente cooperando muy bien. No tuvo dolor. Y ya terminó. Ahora tiene el 10 o 12 años menos. Y va a estar muy complacido. Todo depende ahora del paciente, que siempre pone un 30 o 40 por ciento. Con la disciplina en el conoperatorio. De las cosas que debe hacer para que no haya complicación. Invierte en ti. Haz realidad tus sueños. Porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios. Y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del Estado. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Los doctores son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Yo estoy muy contenta con la clínica. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Te trata muy bien, te sientes segura. Me da diferente, totalmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. Es el mejor sitio para venir, acudir a hacerse una cirugía cosmética. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. La primera consulta es gratis. La sonrisa también es gratis. Y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery, buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery, good morning. How can I help you? Llama ya. 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 My Cosmetic Surgery Bueno y tu gatita de nuevo soy 106.7. Sigue compartiendo las diferentes anécdotas de nuestros pacientes en My Cosmetic Surgery. Conmigo está Lizzy y aunque ustedes no lo crean, este es el segundo día de la liposucción de Lizzy. Lizzy, cuéntame cómo te sientes, por qué decides hacerte esta liposucción. Bueno, no estaba cómoda con mi cuerpo, ni con ejercicio, ni con dieta. Entonces, esto es lo más fácil, lo más rápido y ya yo me hice otro procedimiento aquí, me he tratado muy bien, me encantó y esta es la segunda vez que vengo aquí porque este es el lugar. Bueno, imagínate si ya tuviste una primera experiencia, ahora esta es tu casa, My Cosmetic Surgery. ¿Qué tú le puedes decir a todas las personas que te están viendo? Que lo mismo, te tratan muy bien, te sientes segura, lo mejor. Te tratan como en familia. Sí. Como en familia, antes, durante y luego del procedimiento porque estamos haciendo de tu primer masaje, ¿no? ¿Y cómo te fue? De lo más bien, el masaje, las masajistas me encantan, te tratan bien. ¿Qué es lo primero que te vas a poner cuando ya estés recuperada tu paciente? Un vestido pegadito, algo sexy. Que ya se te ve cinturita, se te ve, miren, miren. Estoy inflamadita, pero hace muy buen trabajo aquí. Segundo día de su lipo y miren, ya se le ve la cinturita así a la talía, cinturita de avispa. Así que esto te metas bien, ¿o para qué buscarte otra clínica? Si te estamos diciendo que las manos confiables están aquí en My Cosmetic Surgery, médico certificado por el Board de Cirujanos, que hacen cualquier procedimiento quirúrgico. En este momento unos precios bien bajitos y tú que estás a punto de recibir el dinero de los taxes, inviértelo en ti. Así que ven para acá para My Cosmetic Surgery y cántalo para que se pegue. 305-264-9636. Lizzie con cinturita de avispa. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. Compartiendo con todos ustedes y con nuestros pacientes acá en la clínica número uno del sur de la Florida My Cosmetic Surgery, conmigo está Isa. Aunque ustedes no lo crean, Isa se hizo su cirugía de senos, aumento de senos, el pasado 9 de diciembre. Y ya ustedes ven que ella está feliz, todavía un poco adolorida, como es normal. Loca por mostrar y ponerse toda la ropa con la cual siempre soñó. Isa, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora con esa nueva adquisición? Ah, muy bien. Estoy contenta, feliz. Me siento súper bien y como dijiste, loca por ponerme ropa ya que pueda mostrar mi seno y nada. Súper feliz. No hay nada mejor que uno sentirse seguro de sí mismo y si lo tienes que hacer, haciéndote un cambio cosmético que sea por médico certificado por el board de cirujanos que te tratan como en familia. Una de las cosas que yo quiero que ustedes noten es, miren a Isa. O sea, a Isa le van sus nuevos implantes de senos perfectos con su estatura y con su cuerpo, que es algo que es sumamente importante a la hora de hacerte un cambio cosmético, que todo vaya con la simetría de tu cuerpo. Tamaño perfecto, ¿qué tamaño son? 3.80. O sea, son 3.80 CCs en el cuerpo de ella, van magníficamente bien. ¿Qué médico te hizo tu cirugía? Jeffrey. ¿Te hizo sentir como en familia? Sí, todo súper bien. Y a todas las personas que te están viendo, que están considerando a todas esas chicas hacerse un aumento de senos, ¿qué tú le puedes decir? Pues nada, que si le hace feliz que adelante, no, no. ¿Qué estás loca por ponerte? Algo bien escotado. Ay, deja que llegue el verano. Así que ya lo sabes, si estás pensando en hacerte algún cambio cosmético, ¿por qué vas a ir a otra parte? Si tienes en tus manos la clínica número uno del sur de la Florida, My Cosmetic Surgery. Cántalo, pa' que se te pegue. 3.05.264.9636 Hola chicas, soy Lisandra de la Cruz y seguimos aquí en My Cosmetic Surgery. Y ahora tengo una muy buena compañía de una paciente Suri, que se sometió a una cirugía de tomito con liposcultura y aumento de senos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien. Yo me quise hacer esta cirugía a mi cuerpo, este cambio de mi cuerpo, porque me sentía mal con estos gorditos de más. Y entonces yo quería ponerme ropa sexy, traje de baño para verme bien. Y entonces decidí, pues, quitarme el miedo y cambiar mi cuerpo y cambiar todo. O sea, hay un año nuevo, vida nueva. Vida nueva totalmente. Total nueva, a ver si me consigo un esposo, porque no tengo. Y voy a seguir haciéndome, porque estoy muy satisfecha con la clínica y con las personas, con las enfermeras, con el médico, el médico que me hizo la cirugía y el de la anestesia muy bien, ellos muy nice. Ellos me dijeron que me iban a cuidar y que todo iba a estar bien. ¿Qué dicen tus amistades cuando te ven? Y bueno, ahora mis amistades todas quieren venir a, me dicen, no, lléva, me lléva, me quieren, yo quiero lucir como tú. Entonces yo me quiero hacer el aumento, yo me quiero hacer el aumento. Entonces yo le digo, ok, vamos a ir, yo te voy a llevar. Entonces ellos están muy contentas. Y tenemos también muchos planes de financiamiento, o sea, puedes pagar también poco a poco. Tenemos créditos, si no lo tienes también para que hagas tus cuotas con tus pagos. Yo tengo financiamiento, me dieron financiamiento y es por eso también que me lo hice, porque, pero yo estoy muy contenta con la clínica y con atención de todos acá. O sea, lo recomiendas a todos tus amistades. Yo les recomiendo a mis amistades y a todas las que tienen esa librita de más y esos gorditos, para que se vean bien y la autoestima esté más grande. Cuénteme los senos, ¿cómo te sientes ahora cuando te pones un push-up? Que no hay que usar push-up. O sea, solamente te pones un top y ya tienes los senos así, que todo el mundo te mira. Sí, ahora me pongo un escote y ahora, eso es lo que siempre he querido, ponerme un escote y sin ponerme brasier. Entonces ahora me quedan bien, me queda perfecto y yo me siento súper bien, súper feliz, súper contenta. A ver, una vueltecita para que te vean cómo has quedado esa cintura. Vaya, ni cuando tenías 15, la verdad. No, 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 no. Mejor. Ahora me siento, yo tengo 39 años y ahora me siento como que soy una de 15 años. Entonces, muy importante señores, llámenos ya al 305-264-9636 y lo cantamos. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Aquí estoy con Yadaris, que es una paciente que hace menos de 24 horas se hizo un implante de senos. Y bueno, una imagen vale más que cualquier explicación que yo le pueda dar. Ella no se ha tomado ni un analgésico, nos dice, y ya la ven, está aquí, tiene buena cara, se siente bien y quiero que me cuentes cómo estás, cómo te sientes, estás contenta, estás satisfecha. Muy satisfecha y muy agradecidas con todo el equipo. Maravillosos. ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo fue el proceso antes de que te hicieras la operación? O sea, ¿te sientes satisfecha con los laboratorios que te hicieron? Todo, desde el principio, el trato espectacular, desde que llegues al lugar, es magnífico la atención, te están llamando constantemente para estar en contacto con el paciente, cómo te sientes, bueno, todo. En conclusiones, es el mejor sitio para venir a acudir a hacerse una cirugía cosmética. ¿Y por qué te hiciste el implante de senos? Cuéntame un poquito. Bueno, pues yo tengo una niña que tiene cuatro años y debido a la lactancia materna, la piel quedó con una cierta fragilidad y bueno, pues entonces decidí hacérmelo para, ya tiene cuatro años y... Para recuperar tu autoestima y eso es importante. Eso, aparte de todo, es creo que lo más importante de una cirugía, recuperar la autoestima. Uno cuando se siente que los senos no están lo suficientemente erguidos o tiene unos chichitos por algún lugar y se los quiere quitar y lo hace, pues se siente muchísimo mejor, recupera las relaciones personales, las relaciones matrimoniales. Su esposo andaba por aquí y está contentísimo con el resultado. Así que nada, si alguien te preguntara, mira, me quiero hacer una cirugía, quiero hacer tal o más cual, ¿qué tú le recomendarías? Indiscutiblemente, venga a My Cosmetic Surgery. Y eso mismo le decimos a ustedes, llamen, vengan, marquen el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Invierte en ti, haz realidad tus sueños, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Los actores son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Yo estoy muy contenta con la clínica. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Te trata muy bien. Te sientes segura. Me veo diferente totalmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. Es el mejor sitio para venir a acudir a hacerse una cirugía cosmética. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos, tomito, liposucción, Brazilian Body Lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las várices, depilación con láser, Botox, Juvederm, Radies y Restylane para eliminar las líneas de expresión, rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis. La sonrisa también es gratis. Y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. Veinte años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery, buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery, good morning. Y como ya anunciamos antes, My Cosmetic Surgery está cumpliendo 20 años como la clínica número uno del sur de la Florida, con los mejores precios, los mejores doctores y la mayor seguridad para tu salud. Y bueno, como ven, estamos rodeados de pacientes satisfechos, de amigos, de trabajadores de la clínica. Y lo más lógico es que cantemos lo que siempre se canta en los cumpleaños. Bueno, claro. Uno, dos y tres. No, 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 no. Pero esperense un momentico, vamos a hacerlo al estilo de la clínica, que es que estará guiando la canción que canta todo Miami, incluso otras ciudades. Así que, cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 3-0-5-2-6-4-9-6-36 My Cosmetic Surgery Por los 20 años de My Cosmetic Surgery, salud, 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 chin, chin, éxito. ¡Cántalo para que se te pegue! 3-0-5-2-6-4-9-6-36 3-0-5-2-6-4-9-6-36